Saludos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE de México en su 75 aniversario. En nombre de los 3 millones de miembros de la NEA, les envío nuestros más cordiales saludos mientras se reúnen para celebrar el 75 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Felicidades por el 75 aniversario del SNTE. Estamos convencidos de que habéis trabajado para conseguir grandes transformaciones defendiendo el derecho a la educación y los derechos de los y las trabajadoras de la enseñanza. Son 75 años de vida en defensa de la educación pública de calidad, objetivo compartido por ambas organizaciones. Desde la Internacional de la Educación de América Latina, en mi carácter de presidente, envío un abrazo fraternal en nombre de toda la docencia latinoamericana a este gran sindicato, a su historia de compromiso con la educación pública. En nombre de los maestros y maestras de Colombia, saludar especialmente a nuestro secretario general, Alfonso Cepeda Salas. Maestros y maestras y trabajadores de la educación de México cuentan incondicionalmente con el magistério colombiano. Luchemos por buenas condiciones de trabajo y buena educación en todo el mundo. Yo soy honora de trabajar con su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, en el Tribunal de la Internacional de la Educación Internacional. Yo he tenido la oportunidad de encontrar su delegación este año durante el 8º Congreso Mundial en Bangkok. Tenemos un gran cantidad de trabajo en común con el SNTE y con los profesores en México. La lucha por la educación de la calidad, la lucha por los derechos de los niños, la lucha por los derechos de los profesores. Vamos a continuar ese lucha. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costa Rica felicita a nuestra organización hermana, el Centro de México, por sus 75 años de lucha sin reivindicaciones por los derechos de las dos trabajadoras de la educación mexicana. Contad con nuestra solidaridad en vuestra lucha. Fuerza y ánimo. Hoy más que nunca es crucial que los sindicatos de la educación trabajemos por la defensa de los derechos de todos y todas. Con la comunidad de la Internacional de la Educación y 30 millones de educadores afiliados en todo el mundo nos hemos apoyado mutuamente a través del intercambio de políticas y estrategias a través de la solidaridad. Nos partagemos la preocupación común de una educación de calidad para todos. Estoy convencido que juntos podamos lograrlo. Estamos honrados de hacer una historia longa con vosotros como colegas a través de la EI. Nos vamos a continuar a mover adelante juntos para la educación para todos. Solidaridad. Ustedes pueden contar con nuestra solidaridad. Solidaridad y congratulations once again. Somos más fuertes juntos. Gracias al CENTE por ser un aliado clave en la IE, en la defensa de la educación pública de calidad, inclusiva y abierta a todos y todas. Valoramos esta posibilidad real y concreta para seguir defendiendo, trascender las fronteras y defender la educación pública. Desde FECO España queremos felicitaros en vuestro 75 aniversario. Un abrazo solidario a todas y todos los trabajadores de la educación mexicana. ¡Viva el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México! ¡Viva las trabajadoras y trabajadores del continente americano! ¡Un fuerte abrazo y feliz aniversario! ¡Felicita a todos por su 75 aniversario de su sindicato! Je souhaite longue vie à votre syndicat pour son 75e anniversaire de la part de tous les Québécoises et Québécois du personnel de l'éducation du Québec. Feliz 75 cumpleaños, Sente. Feliz aniversario. Sente, por la educación al servicio del pueblo.